hola amigos muy bienvenidos mi nombre es abige blogs para los que no me conocen y hoy te invito a ver un nuevo vídeo que les traigo va a estar súper súper interesante así que quédate a ver este vídeo ok hoy les voy a estar enseñando cómo hacer una mascarilla para la cara va a ser mi rutina de noche y también de día que me la voy a estar haciendo porque pueden si pueden ver tengo mucho acné que me ha salido de mi cara si te voy a estar enseñando cómo hacer esta mascarilla de forma natural y así poder cuidar nuestra piel de todas las toxinas y todas las impurezas que tenemos en nuestra cara o nuestra cara de piel grasosa entonces te voy a estar enseñando cómo hacer esta mascarilla de forma natural que es sencilla y también es rápida de hacerlo que no te vas a demorar mucho y éste son de cosas que tenemos en nuestra casa en nuestro hogar así que es una mascarilla muy sencilla que te voy a estar enseñando cómo hacerla así que vamos a seguir a los siguientes pasos debes saber también que el pepino hidrata y terce nuestra piel y contiene un 95% de agua y es rico en vitaminas A, C y E también vamos a estar utilizando la avena la avena también nos ayuda a exfoliarnos de nuestra piel y a eliminar todas las células muertas y todas las impurezas que tenemos en nuestra piel también vamos a estar utilizando la miel que es muy rica también en vitaminas así que vamos a estar utilizando el aceite de oliva ya que es muy rico en antioxidantes así que con estos ingredientes vamos a tener una textura en nuestra piel vamos a tener una textura en nuestra piel increíble y libre de impurezas y de células muertas así que los ingredientes a necesitar son una mitad de pepino dos cucharadas de avena una de miel y una de aceite de oliva a estos ingredientes no le vamos a poner agua ya que el pepino contiene como les un 95% de agua así que no le vamos a agregar agua lo vamos a hacer así con lo que tenemos con estos ingredientes porque recuerden el pepino tiene un 95% de agua entonces no necesitamos agua entonces lo vamos a licuar así ok entonces ya les voy a estar enseñando como hacerlo y luego les voy a explicar como aplicarlo en nuestra piel pero eso el siguiente paso es ahorita sería licuar a estos ingredientes como pueden ver amigos aquí tenemos ya los ingredientes para nuestra mascarilla para nuestra cara como pueden ver aquí tenemos el pepino que voy a estar utilizando aquí está la avena que le voy a poner dos cucharadas de avena una de miel aquí está la miel una cucharadita de miel y una una cucharada de aceite de oliva como pueden ver acá están ya los ingredientes así que vamos a hacerlo como pueden ver amigos acá tengo ya el pepino pues partido ya por la mitad como les dije y ahorita le vamos a agregar los demás ingredientes miren amigos ya agregué todos los ingredientes ahí está la miel si la pueden ver si la pueden ver ahí está el pepino la avena y el aceite de oliva ahí están ya ahorita voy a proceder a licuarlo miren amigos no hubo necesidad de agregarle agua ya que les recuerdo que el pepino tiene un 95% tiene un 95% de agua así que está bien líquida así que está bien líquida así como pueden ver miren y la vamos a estar usando durante una semana porque porque los ingredientes que les enseñé es solamente para una semana así que la vamos a estar agregando esta va a ser durante una semana que la vamos a estar agregando poniendo en nuestra piel esta mascarilla de pepino a la hora de aplicarte la mascarilla tu rostro tiene que estar limpio con lo que frecuentemente usas para limpiar tu rostro así que vamos a aplicar la mascarilla en todo nuestro rostro la vamos a dejar actuar durante unos 15 a 20 minutos esta mascarilla yo me voy a poner unas rodajas de pepino en mis ojos esto ayuda a refrescar la región ocular y a que desaparezcan las bolsas y las ojeras también que nos suelen parecer en nuestros en la región ocular porque esto nos va a ayudar a quitar también las ojeras y bolsas que tengamos entonces me la voy a estar aplicando en todo me la iba a aplicar con unas toallitas pero no me gustó como estaba quedando entonces me la voy a aplicar con las manos porque la verdad no tengo ninguna brocha o algo para con otra cosa para poner mi mascarilla pero quiero que quede bien mi mascarilla y aplicármelo por todo la cara mire ahí va aplicándome en todo lo más posible que se pueda ok entonces aquí la tengo aplicada entonces también me voy a poner lo que son las rodajas de pepino acá en mis ojos así y lo voy a dejar efectuar actuar perdón durante 15 a 20 minutos hola amigos pues ya yo ya me retiré mi mascarilla ya pasaron lo hice por 20 minutos y también me puse las rodajas de pepino las corte en más trozos delgados y me las me las puse acá en los ojos y también les quiero decir que cuando te retires la mascarilla tienes que hacerlo con mucha agua abundante abundante agua porque y también hazlo con agua fría para cerrar nuestros poros también y también quiero decirte que te pongas una crema después que te has agregado esa mascarilla ponte una crema de las que usas por para para ponerte en la cara de las de las cremas hidratante que te hidrata la piel y eso es todo amigos espero que tengamos unos buenos unos buenos resultados durante esas semanas y vamos a quedar muy bellos y bellas porque es para los hombres y para las mujeres también así que es una forma sencilla práctica que podemos hacer económica de hacerla para cuidar nuestra piel y pues sentirlo más que nuestra piel se sienta más bella y reluciente así que vamos a quedar bellas y bellos voy a estar esperando en sus comentarios a ver cómo les ha ido voy a esperar sus resultados ok a ver cómo les ha ido en esta semana espero que si lo hagan y lo hagamos juntos hacer esta mascarilla que yo sé que nos va a dar unos buenos resultados si te gustó esta mascarilla de pepino y regálame un like para que así otras personas logren a ver estas recetas muy fáciles de hacer que cuida es para cuidar nuestra piel y así te digo que si es por primera vez que tú me estás viendo te invito a que te suscribas a mi canal de youtube y a los que están suscritos muchas gracias se les agradece mucho gracias a las personas que siempre están ahí comentándome les agradezco mucho saluditos a todos ustedes también con no te olvides de compartir con otras personas para que otros logren a ver esos videos y dejar me gusta y suscribirte a mi canal y me puedes encontrar en mis redes sociales en facebook como avijetblogs por aquí va a estar apareciendo por aquí lo voy a estar poniendo mis redes sociales y también sígueme en mi instagram como avijetblogs también así que ahí te voy a estar dejando mis redes sociales por acá y los quiero mucho y hasta aquí este video y lluvias de bendiciones para todos y nos vemos hasta un próximo video ¡Chao! ¡Los quiero mucho! ¡Chao!